Hola chicos, bienvenidos. El día de hoy veremos la primavera. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! La primavera es una estación del año, una de las más hermosas que existe, debido al cambio natural que vemos frente a las flores y los árboles. Una renovación luego del otoño y la caída de las hojas. Las plantas cambian su follaje y reverdece. Por eso la conocen, por una de las más alegres, coloridas y por su aroma. Ahora veamos el siguiente cuento de la primavera. ¡Qué frío hace! Así no hay quien salga a la calle a jugar ni a pasear. Vaya invierno más frío. Ojalá llegue pronto la primavera. ¿Cómo? ¿Que no sabéis qué son el invierno y la primavera? Pues mirad, mirad. Cuando llega la primavera se acaba el invierno, que es cuando hace mucho frío y se hace de noche muy pronto. Como hace mucho frío, en vez de llover, del cielo cae nieve, que está muy muy fría. ¡Oh! Mirad, un oso. ¡Hola, amigo oso! ¿Qué te pasa, amigo oso? ¿Tienes frío? Está nevando mucho, pero... ¡Mira! No te preocupes, amigo oso. Te avisaremos cuando deje de nevar. ¡Oh! ¡Mirad! Un conejo está buscando algo para comer en el campo. ¿Qué comen los conejos? ¡Zanahorias! Pero... ¡Eh! ¡Un momento! Esa zanahoria está demasiado fría. ¡Se ha congelado! Vaya, amigo conejo. Me parece que no vas a poder comerte esa zanahoria. ¡Oh! ¡Mirad! Una vaca está buscando algo para comer en el campo. ¿Qué comen las vacas? Hierba, pero... ¡Eh! ¡Un momento! Esa hierba está demasiado fría. ¡Se ha congelado! Vaya, amiga vaca. Me parece que no vas a poder comerte esa hierba. ¡Oh! ¡Mirad! Una abeja está buscando algo con lo que hacer miel en el campo. ¿Con qué hacen la miel las abejas? ¡Con flores! ¡Pero! ¡Eh! ¡Un momento! Esa flor está demasiado fría. ¡Se ha congelado! ¡Vaya, amiga abeja! Me parece que no vas a poder hacer miel. En invierno hace mucho, mucho frío. Pero después del invierno, en primavera los días se hacen más largos. Hay más horas de sol para jugar. El sol, además, calienta más y por eso hace menos frío. ¡Muy bien, amigo conejo! Ahora ya puedes comer tu zanahoria. ¡Qué alegría! ¡Muy bien, amiga vaca! Ahora ya puedes comer tu hierba. ¡Qué alegría! ¡Muy bien, amiga abeja! Ahora ya puedes hacer tu miel. ¡Qué alegría! ¡Qué bien! ¡Mirad qué buen día hace ahora! Con el calor crece la hierba. Crecen las flores, las hojas en los árboles. ¡Qué bien que ha llegado la primavera! Ahora ya podemos despedirnos de todos. ¡Hasta pronto, amigo conejo! ¡Hasta pronto, amiga vaca! ¡Hasta pronto, amiga abeja! ¡Adiós a todos! ¡Hasta pronto! ¡Eh! ¡Un momento! ¿No nos olvidamos de alguien? ¿Seguro? ¡Es verdad! ¡Nos olvidamos de nuestro amigo el oso! Vamos a avisarle de que ya no hace frío. ¡Hola, amigo oso! ¿Hola? ¡Vamos, ya puedes salir! ¡Se acabó el invierno! ¡Ya llegó la primavera! ¡Vamos, amigo oso! ¡No tengas miedo! ¡Eso es! ¡Hay que celebrarlo! ¡Esto sí que es vida! ¡Hasta pronto, amigo oso! ¡Adiós a todos! ¡Hasta pronto! ¡Excelente, chicos! Espero el video de hoy les haya gustado. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Gracias!